Ok, bienvenidos a la tercera parte de la reparación de la enmicadora Ya después de muchas pruebas que hice le quité el relevador, probé todos los capacitores Y ya me encontré con otra falla Que esta falla viene siendo este diudo zener Está en corto Y también le cambié la pila a mi multímetro que anda fallando A lo mejor por eso no lo encontré la primera vez Vertimos las puntas y tenemos igual continuidad Vamos a retirar el diodo y cambiarlo y vamos a hacer la prueba A ver que tal nos va ahora Nuestro switch lo adapté para hacer la prueba fuera de Sin conectar todos los controles Ya lo retiramos, vamos a hacer la prueba Efectivamente está en corto, invertimos las puntas Ok Vamos a ver Que numeración tiene No nos alcanza a ver, está muy A ver si con el zoom de la cámara Dice 7, 4 2 Parece que es 24 o 2A A ver si lo tenemos en existencia Ok, al parecer si es Como no alcanzamos a ver La serigrafía Vamos a hacer una prueba Aunque lo quememos pues no importa Bueno, vamos acá ¿No? 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 Bueno, no lo espero ¡No! No, no, no. Ok, probamos. Ahí ya está marcando diodo. Ok, vamos a hacer la prueba, únicamente vamos a hacer la prueba, porque no confío en que sea el mismo, al parecer sí es. Vamos a guardar este diodo por cualquier cosa, vamos a hacer una prueba, a ver con qué prenda. Ya le hicimos, ya sería encontrar el diodo correcto, pero no alcanzamos a ver bien la serigrafía. Ok, tenemos todo conectado. Vamos a hacer la prueba, a ver si no explotamos y miren, ya prendió el LED. Espera a ver si calienta un poco. Ok, ya empezó a calentar. Ya se empiezan a ver las resistencias, cómo están calentando. Ahí se ve el resplandor de las resistencias. Ok, bueno, vamos a apagar. Apagamos. Aquí ya se apagó el LED. Desconectamos. Y bueno, ya por fin pudimos reparar esta enmicadora. Nos costó un poco más de trabajo de lo que pensábamos. Hay veces que solamente se quiebran los cables de la resistencia, en esta ocasión no. Tuvimos que cambiar un potenciómetro, un capacitor y un diodo zener. Como no estoy seguro del diodo zener, vamos a hacer la prueba, que la chequen en la papelería. A ver qué tanto les dura. Y también les voy a guardar el otro por si puedo encontrar la numeración correcta. A ver si puedo meterlo al microscopio y ver bien qué numeración es. Bueno, ya nada más falta armar el equipo y probarlo. Pero bueno, ya eso es otra cosa. No olviden suscribirse al canal, darle like. Compartirnos en sus redes sociales y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego.